Ayer te mandé una carta a vivir Dentro de la carta una flor para humillar Ayer te mandé una carta a vivir Dentro de la carta una flor para humillar Dentro de la flor un diamante a vivir Dentro de la diamante mi amor para humillar Dentro de la flor un diamante a vivir Dentro de la diamante mi amor palomita Palomita, palomita, dame agua de tu boquita Palomita, palomita, dame agua de tu boquita Y si no me das agua de tu boquita Si quiero tu salita y palomita Y si no me das agua de tu boquita Si quiero tu salita y palomita Ayer te mandé una carta a vivir Dentro de la carta una flor Palomita, palomita, dame agua de tu boquita Ayer te mandé una carta a vivir Dentro de la carta una flor para humillar Dentro de la flor un diamante a vivir Dentro de la carta una flor para humillar Dentro de la carta una flor para humillar